Hola mis amores, bendiciones mundo, llegué yo y esta vez llegué para decirte Feliz Días de las Madres para mi mamá y para mi suegra y para todas las madres del mundo Feliz Día de la Madre y si no sabes que regalar, métete a la cocina y prepárale un platito sencillo o extravagante Pero prepárale algo, bendiciones para todas las madres y también para mi que me dejé afuera Que pasen este día super especial, ya ustedes saben ese día es de nosotras y nosotras somos las reinas Aunque en este caso estoy cocinando pero soy una reina y guerrera también Mamá, te amo, I love you, Doña Nelida, la quiero mucho, la amo, feliz día para ustedes Bendiciones, que Dios me la bendiga, todas, todas las madres del mundo Bendiciones mundo, me voy yo, bye bye Mi gente, esto es jamón de pavo, se lo puse ahí, ese es el jamón que yo usé, esa es la foto y es jamón de pavo, bendiciones Bendiciones, que Dios me la bendiga, bendiciones Bendiciones, que Dios me la bendiga, bendiciones Bendiciones, que Dios me la bendiga, bendiciones Salami, este jamón es muy bueno, es muy delicioso y no tiene que hacer muchas cosas para hacerlo Y esta comida es bien simple, bien, demasiado simple diría yo Pero es bien rica, bien delicioso, a mi familia también, estoy especificando en este jamón porque alguien dijo que era salami Pero es jamón, jamón de pavo, gracias mis amores, feliz día de la madre para todas, muchas bendiciones, estoy un poco afónica Y gracias a mi gente que están aquí en el canal, las que están suscritas, las que están suscritas, las que están suscritas, las que no están suscritas, las que me ven sin suscribirse, la gente nueva, la gente vieja, a todas mi gente, muchas gracias Y para todas las madrecitas, feliz día de la madre, feliz día de la madre, happy mother day Bendiciones, estoy hablando un poquito afónica porque estoy recién levantada Bye bye Mua Mua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!